Desde los problemas que se presentaron a las afueras del estadio en el partido, de Pereira contra Boca, hasta el terrible estado en el que quedó la gramilla del estadio del Campín y los microorganismos que encontraron luego del partido, este es tu noticiero Camilo MD. Como está parceros, sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día jueves para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana. Y arrancamos de una vez con el resumen de los partidos que se dieron por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Arrancamos con la Copa Libertadores, el primer partido sería entre Independiente Medellín y Nacional de Uruguay, partido que ganaría el equipo local por 2-1 con goles de Andrés Felipe Ibargüen y Deiner Quiñones. Luego Deportivo Pereira lograría un triunfo histórico ganándole por 1-0 a Boca Juniors con gol de Arley Rodríguez. Y por último Atlético Nacional quedaría a puertas de la clasificación a octavo de final ganándole de visitante 1-0 a Melgar con gol de Danovis Vanguero. Por Copa Sudamericana el primer partido sería entre Gimnasia y Esgrima de la Plata contra Santa Fe, el primer partido que ganó el equipo local por 1-0. Luego Millonarios en condición de local le ganaría 3-1 a Peñarol con goles de Jorge Arias, Luis Paredes y Autogol de Hernán Menose. Y por último el Deportes Tolima empataría en condición de visitante 0-0 con Tigre de Argentina. Habiéndose disputado los seis partidos de los equipos colombianos por la fecha número 4 de la Libertadores y Sudamericana, así se encuentran cada uno de ellos en sus respectivos grupos. La Liga Femenina finalizó la fase del Todos contra Todos el día martes. Los resultados de la última fecha fueron Millonarios 4, Real Santander 1, Medellín 2, Nacional 2, Junior 1, Boyacachico 1, Cortuloa 4, Bucaramanga 0, Cali 3, Tolima 2, América 2, Equidad 0, Pereira 2, Huira 0 y Santa Fe 2, Llanero 0. Con estos resultados los equipos que se clasificaron fueron América 1-40, Santa Fe 35, Nacional 30, Pereira 29, Cali 27, Medellín 27, Cortuloa 25 y Laquidad Seguros 23 puntos. Las llaves de los cuartos de final ya están definidas, América se va a enfrentar contra Laquidad, Pereira contra Cali, Santa Fe contra Cortuloa y Nacional contra Independiente Medellín. Los partidos de ida y vuelta de esta fase se van a disputar el 28 de mayo y el 4 de junio. Varios equipos del fútbol colombiano ya están pensando en cómo reforzar sus equipos para el siguiente semestre. A continuación te contaré algunos rumores que han suscitado en las redes sociales. Teófilo Gutiérrez que pasó sin pena ni gloria en el Bucaramanga ya estaría buscando un nuevo equipo para continuar con su carrera y curiosamente el Deportivo Cali sería su primera opción. Según afirman varios periodistas vallecaucanos, Teófilo estaría dispuesto a viajar en los próximos días a Cali para poder negociar su vuelta al equipo. Junto a Teófilo Gutiérrez el Deportivo Cali también estaría interesado en contratar a uno de los goleadores del fútbol colombiano como lo es Eduard López actualmente en el Deportivo Pasto. Asimismo en el equipo caleño sabemos que Daniel Mantilla ya presentó su carta de renuncia y desde este momento es agente libre. Seguramente van a haber muchos equipos interesados en el jugador. Millorarios estaría interesado en contratar a un jugador que se encuentra actualmente como agente libre, el cual se llama Diego Moreno, es un volante que estaba en Envigado pero hace pocos días decidió no renovar con el equipo. Pero así como unos podrían llegar otros podrían irse, es el caso de Oscar Cortés, uno de sus principales delanteros durante esta temporada y que está brillando con la selección Colombia Sub-20, el cual según informó el Bar Caracol ya tiene una oferta del fútbol italiano por 6 millones de euros. Junto de Barranquilla estaría ya en negociaciones con un extremo panameño llamado Ismael Díaz, el cual ha tenido un buen rendimiento en su actual equipo y estaría sonando para llegar al equipo barranquillero. Y así como unos llegan otros de van, es el caso de Amaurito Ralbo, jugador que llegó de préstamo de la equidad, pero que no ha tenido mucho tiempo y ya le notificaron desde el junior que no lo van a tener en cuenta. Deportes Tolima perderá para la próxima temporada a dos delanteros, estamos hablando de Andrés, el topo Rentería y de Juan Fernando Caicedo, delanteros que decidieron no renovar su contrato con el equipo pijao y actualmente son agentes libres. Por último, hablando de entrenadores, tenemos tres noticias. La primera tiene que ver con Harold Rivera, entrenador que salió de Independiente Santa Fe hace un par de semanas y que según aseguran desde la ciudad de Santa Marta ya es casi un 99% seguro que va a ser el nuevo entrenador del Unión Magdalena. Alejandro Restrepo, actualmente entrenador del Deportivo Pereira, ya tiene ofertas para llegar a dos equipos importantes en el fútbol colombiano. El primero de ellos, América de Cali, que ya se habría puesto en contacto con Alejandro Restrepo, y el segundo, Independiente Meijin, que recordemos actualmente no tiene entrenador. Y por último, en el banquillo de Independiente Santa Fe, cada día suenan más y más nombres. Ahora, con la visita que tuvo Eduardo Méndez en La Plata, Argentina, empezaron a sonar dos nombres argentinos, el primero, Omar el Turco Azar y el segundo, Rodolfo de Paoli. Hablando de territorio argentino, pasamos a hablar de los equipos colombianos que tuvieron actividad en torneos internacionales durante esta semana. Empezamos hablando de Independiente Santa Fe, equipo cardenal que fue el único de los seis colombianos que terminó perdiendo su partido. Lo más curioso de este encuentro, más allá del gol al último minuto, se presentó en el primer tiempo luego de una gresca entre los jugadores, en la cual el árbitro terminó expulsando a cuatro personas. Estamos hablando de Wilson Morelo, delantero de Santa Fe, Felipe Sánchez, defensor de gimnasia, Sebastián Romero, entrenador de gimnasia, y de paso, quién más sino él, Gerardo Bedoya, actual entrenador de Santa Fe. Como te podrás imaginar, la imagen de Gerardo Bedoya siendo expulsado nuevamente, se hizo viral en las redes sociales, y con esta expulsión como entrenador, ya suma cuatro expulsiones desde que se retiró como jugador, y si a esto le sumamos las 45 que se ganó mientras jugaba fútbol, Gerardo Bedoya quedó a una expulsión de tener un récord increíble de 50 expulsiones en toda su carrera. En este mismo partido también se presentó una situación que le dio la vuelta al mundo, un caso de racismo que fue denunciado por Hugo Rodallega, delantero del equipo cardenal, el cual en entrevista con ESPN aseguró que justo en ese momento en el cual estaban peleando los jugadores de Santa Fe y de gimnasia, los hinchas de gimnasia no paraban de gritarle en coro que parecía un mono. Un desastre lo que pasa en el mundo entero, en el mundo entero, un desastre, una tristeza que nosotros vengamos aquí, no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal, pero ya el tema del racismo ya cansa, ya cansa, que te llamen mono, que te llamen negro, que eso es una falta de respeto y qué tristeza, da tristeza. Muchos periodistas, jugadores e incluso equipos se han pronunciado totalmente en contra de esto y a favor de la denuncia de Hugo Rodallega, por esta razón, según comentó el periodista Julián Capera, Independiente Santa Fe ya presentó una queja ante la conmebolia ante la FIFA por los actos de racismo que sufrió Hugo Rodallega. Para la gente que se lo pregunte, no, en dado caso de sancionar a gimnasia por lo que pasó, no se va a sancionar ni el partido ni tampoco el resultado, pero gimnasia sí podría pagar una multa económica y de paso se le podría suspender la cancha. Hablando de canchas, otro equipo bogotano que estuvo en participación de Copa Sudamericana fue Millonarios, el cual se enfrentó a Peñarol en la ciudad de Bogotá. Desafortunadamente, tanto para jugadores como hinchas, ese día en la ciudad de Bogotá cayó un torrencial aguacero que provocó que el partido tuviera que ser detenido. A pesar de que la lluvia durante la mayoría de la noche no cesó, la conmebol decidió simplemente sacar un poquito de agua y continuar el encuentro. Al final, el equipo bogotano ganaría por 3 a 1, pero el mayor perdedor, aparte de Peñarol, fue la cancha del Campín. Por acá en pantalla te estoy mostrando algunos videos que subió el periodista Sergio Cortés de cómo quedó el estado de la gramilla luego de este partido. Lo más increíble, aparte de que claramente el Campín no quedó en condiciones aptas para seguir disputando partidos, es que el IDRD luego de un estudio que le hizo a la cancha encontró un total de 4 microorganismos en todo el campo de juego. Eso sí, según comentó la alcaldía de Bogotá, estos microorganismos simplemente afectan el color y el estado de la gramilla, más no tendrán ningún tipo de afectación de salud para los jugadores. Mientras tanto, en el eje cafetero, los hinchas del Pereira no se cambian por nadie al haberle ganado por 1 a 0 al Boca Juniors de Argentina. Este partido, que de paso los coloca como co-líderes de su grupo y muy cerca de los octavos de final, es el quinto triunfo en toda la historia que un equipo colombiano ha conseguido contra el equipo Ceneice. Pero más allá del partido, los videos que se hicieron virales en redes sociales tienen que ver con las afueras del estadio Hernán Ramírez Villegas, en el cual se presentaron bastantes problemas y disturbios entre hinchas. Aunque muchas personas aseguraban que los problemas eran entre hinchas de Boca y de Pereira, muchas otras versiones aseguran que no tuvieron nada que ver los hinchas de Boca, sino que los problemas fueron directamente con la policía y la logística, que no estuvo a la altura de este partido. Por acá en pantalla puedes ver algunos videos en los cuales los hinchas desesperados les tocó ingresar casi que a la fuerza al estadio para poder disfrutar de este partido. Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tú noticiero que a mí le me dé. Dicho eso señores, pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Gracias! 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 Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis. ¡Gracias!